El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, presidió en Madrid el acto de presentación de Costa Blanca Aumentada, dos realidades, un destino. El nuevo proyecto del organismo autónomo de la institución provincial, con el que da un paso más a nivel promocional y comunicativo, y traslada su acción de difusión desde una web estática en 2D a un entorno dinámico en 3D completamente interactivo. Ahora resulta que tenemos una nueva herramienta para competir, para captar a nuestro turista, para ofrecernos de nuevo una de nuestras mejores versiones, porque ya a partir de ahora nos van a elegir ya no solo por un folleto, por una campaña en la tele, por una cuña de radio, o también por la experiencia de unos amigos que nos han contado lo bien que se ha pasado y que lo han pasado en la Costa Blanca. Mazón se ha mostrado convencido de que los turistas están preparados para dar el salto a una experiencia inmersiva en el destino Costa Blanca. Dio a conocer el nuevo y pionero proyecto en el que llevan meses trabajando el Patronato Provincial de Turismo y que combina innovación, tecnología y turismo, cuya finalidad es la de propiciar un modelo de destino inteligente. Gracias.